Les cuento que Marea sigue creciendo. Tiene su nuevo local en Patiolmos. Lo pueden encontrar en el primer piso, en el local 245, justo al frente de los cines. Así que invitamos a todos ustedes a que vayan a conocer la nueva colección en ropa deportiva y también en bikinis para esta nueva temporada. Y también un 20% de descuento van a tener en la temporada anterior. Así que invitamos a todos ustedes a que se lleguen a Patiolmos. Primer piso, local 245 de Patiolmos, local de Marea. Patiolmos. Patiolmos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video